la vuelta bien la vuelta bien buena buena compadre ¿Puedes pasar ahí? Agásete un poquito más. Ahí. Dano. Allá está puerto. ¿Lo grabaste? Sí. Después voy a pasar el teléfono adentro. Empezar el tiro. Ahí está ahí. Toma, Dano. Estamos allá, estamos allá, mira. Allá, donde está el negro, ahí el bulto. Ahí. Ahí. Ahí está libre para arriba. Sí. Sí. Aquí estamos con el compadre Julian y el amigo Leonardo Busto. Salimos, salimos. Salimos de toque. La señora le dio permiso para salir. Saludos a mi señora. ¿Cómo se llama? Señora Camila. Ahí está el chofer estrella, Jano Alejandro Contreras. El Potro. El Potro. Ahí está el compadre Franco Tirador. Christopher Rojas. Ahí está compadre. Jajaja. Vamos a ver el conejito. Ahí. Ahí está el mozo perro. Ahí está el mozo perro. Vamos. Cuidado. Cuidado ya. Cuidado ya. Cuidado ya. Para, para, para. Cuidado. 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 Cuidado ya. Cuidado ya. Cuidado ya. Cuidado ya. Cuidado ya. Cuidado ya. Es el coche del dow. dame, dame hay cualquiera ¿me quiere o no quiere usted? cualquiera buena leo cayó o no? si arrancó buena leonardo gusto leo, que nos mataron de oscarlo? si, porque mataron de oscarlo que mejor ya la cagó si león, no se puede bajar cuida Lucho sacales un poco dame, si puede lo veis ahí para allá ahí está el cagado Lucho dame, dame dame, dame el que vea el que vea bien compadre de aquí el fuego para gastar la aspiración de la cámara bueno bueno 8 tiros con el mozo maquina al mozo saludo al mamahuevo saludo al mamahuevo que se quedó en la casa no, caí acá, por eso quedó en la casa a la próxima sale ja jaн ahí está riendo Next ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Lograe justo, perro! ¡Tirazo, Lucho, güey! ¡Lano, Lucho! ¡Bueno! ¡Lucho, perro, Lucho! ¡Lenazo, Choreque! ¡Máquina, Lucho, güey! ¡Por fin, Lucho! ¡A la cara de las caras! aquí estamos con mi colega Leonardo Augusto gracias a su señora que le dio permiso para salir muchas gracias es para ti mi amor espera el ciruca ahí esta en el puerto ahí esta ahí esta espera hay otra mas hay un palo un poquito arriba ahí esta clarito una lechusa chiquillo el adajo ahi esta una lechusa una lechusa ahi esta ahi esta hasta el lado de arriba ahi esta arriba yo lo voy a agarrar con la mano ahi bueno chiquito buena luz ahi ahi o no? esa chush ahi esta guajana tengo otro conejo en la mano tengo otro conejo en la mano vamos acá oh ahi Agarro, agarro Agarro, agarro Ahí, 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 me tiró para adentro Cabrón, aquí Con la mano, cabrón Con la mano No sé qué pasa antes, que las patas cagantes, culiao Me tiré de rodilla, cué Puta, los perros buenos, hueón Como perros, como perros Las máquinas, las máquinas Aquí, aquí, todo a la pasadita Con la pura mano La pura mano, a la deluche no le pegó ni chucha Le pegó, culiao Si le pegó Era un terror A la lado chaval Ahí caí Agarro Lo llevó, gando Y acá es algo Voy a darle a chaval, la pura chiduca ¿Ah? Tengo que meterlo a majo. Oye. Nada, lo que acá ha puesto. ¡Ahí! ¡Ahí! Te estoy tirando aire. ¡Ahí viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Agárralo por el leo! ¡Quita así a un hueón! Se ha detado por los ciclos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Para acá! ¡Aquí está! ¡Besad! ¡Besad! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está al gano! ¡Dale, dale! ¡Que no se te avisa para allá! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el culo? Agarralo, agarralo ¡Una cabeza! Buena lucha ¡Otra corría! Agarralo Con la mano, con la mano ¡Acárralo, agarralo! ¡Jajajaja! ¡Acárralo, agarralo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Están los cabros buenos! Buena balaja El primero de la noche dijo el pelado ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! Tengo que darle pego al perro ¡Jajajaja! ¡Dale perro bueno! ¡Ya! ¡Viene Lucho! ¡Buena Lucho! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! Viene Lucho ¡Viene Lucho! Viene Lucho Lle te estoy pegando perro En la pura criatura ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! ya te he ido voy a pillar hasta la ría ahhh con chifrán balas a la luz la oscuridad fue de los perros huevos y los retiro para dentro puro guatazo ya 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 buena risa buena lucho no bueno pero esta que en el fuego o como que estoy quedando ya uno para aca voy a ir ah buena que arriesgarnos pon el otro hasta el lado derecho n No, 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 no. Ya. Bueno. ¿Vale? Ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.